Pedro Martínez Adelante Qué gusto verte frente a frente Gracias, igual Primera entrevista que te hago así, formal, sentadito, sin presión Yo creo que la segunda La primera La hicimos hace mucho tiempo Pero todavía no se sabía bien quién era Pedro Martínez Bueno, tengo que buscar en los archivos entonces Sí, creo que sí Pero tuvimos un tiempito, tú y yo, juntos Bueno, hablemos de este libro, Pedro La historia de mi vida ¿Qué nos cuenta de tu vida en este libro? ¿Qué no sabemos? Hay muchísimas cosas Y yo prefiero no relatarlas todas Pero esta es mi oportunidad De conectar con la gente En un ambiente donde no es precisamente Todo béisbol Una forma de conectar Con lo que en realidad Podemos enfrentar En lo que se ve tan bonito Como una carrera de éxito Como una carrera de muchos trofeos Dinero, fama Hay muchísimas cosas Dentro de ese libro Que me ayudan a expresar Lo que tanto tiempo oculté Durante jugada Porque en realidad Yo entiendo que Lo que es el profesionalismo No se debe mezclar con lo personal Y si tú le das acceso A los medios de comunicación Con tu vida personal Tendría mucho de qué hablar ¿Qué no sabemos de tu vida personal Que tú cuentas en este libro? Posiblemente Las adversidades que yo pasé ¿Cómo cuáles? Hay muchísimas Hay de béisbol Hay en la vida El momento más difícil de mi vida Está en ese libro ¿Cuál fue? Bueno, ese es el más sensible para mí Porque yo vengo de una familia de seis Mamá y papá Era muy divertido Aunque éramos bien pobrecitos Pero ver la separación De mi mamá y mi papá Cuando yo ya estaba tomando uso de razón Y comprendiendo Lo que verdaderamente La vida nos tenía guardado Fue un momento muy sensible Muy difícil Aunque me dio carácter Me dio muchísimas razones Para luchar más Es un momento que yo no se lo deseo a nadie Principalmente teniendo familia grande ¿Cuán carente fue tu infancia, Pedro? Súper Me faltaban 50 centavos 25 para echarle la banderita Ir al olímpico Y 25 para venir Muchas veces no lo tenía ¿Faltó el pan en algún momento en tu casa? No precisamente que faltó Pero no lo tuvimos a la hora Que nosotros queríamos Y eso pasa en muchos hogares De República Dominicana Mi mamá y mi papá Sí se esforzaron mucho Se vieron súper forzados Con seis hijos Para crearnos Y asegurarse que haya pan En la casa Aunque no precisamente A la hora del almuerzo O a la hora que nosotros preferíamos Sino cuando pareciera ¿En qué momento te das cuenta De que Tienes talento para jugar béisbol? En realidad yo siempre creí Que tenía talento Convencer a otros De que yo tenía talento Era una historia diferente Es por eso que me gusta O me gustaría Que la gente Pueda recibir De mi parte No precisamente Lo que Yo hice en béisbol Sino cómo lo hice Y qué tan difícil fue Y qué tan real fue Porque nosotros A veces le ocultamos La realidad A lo que le pasa Posiblemente A 398 De 400 Porque normalmente De 400 Para mí Para mí A mi entender Es más o menos La suma que anda Dos Llegan al 40 men roster Uno de ellos Va a llegar a lo mejor Por un día O dos O quién sabe A grandes ligas Y después va a desaparecer Uno de ellos A veces cuaja A veces no A veces ni siquiera Llega a jugar Es una realidad Que Todo el que enseña Béisbol Todo el que ve Su hijo Todo el que aspira Que un hijo de él Le juegue béisbol Muchas veces no dice ¿Cómo logras Tu primer contrato Y de cuánto fue? Mi primer contrato Llega A través de mi hermano Mi hermano Ramón Era un muchacho Muy talentoso Un cuerpo Impresionante Alto 6'4 6'5 Buen talento físico Un super atleta Yo no daba ninguna De las características Que tenía Ramón Pequeñito Flaquito No tenía el desarrollo Todavía Muy maduro Todavía 15 años 16 Acudiendo a la academia Y tratando de aprender Aprendiendo inglés Estudiando también En el mismo momento Porque a raíz A raíz del divorcio De mi mamá Y mi papá Yo empecé A enojarme Mucho Y muy rápido Y era rápido Para enfrentar A cualquiera Y mucho de eso No lo estoy poniendo Como excusa Sino que Me cambió el temperamento Ramón se dio cuenta A tiempo Después de Mantenerme la soga Bien cortita Entonces Se dio cuenta Que yo tenía La pasión Por el béisbol Que yo tenía Ánimo para trabajar Porque era bastante Hyper Como dicen Energético Y decidió Que esa energía Negativa Que yo tenía De fácil pelear De fácil Encerrarme En discusiones O reaccionar Que las gastara En el terreno del juego Y eso fue lo que hizo Me dejó en la academia Me dejó a cargo De Eleodoro Arias Una persona A quien respeto Y admiro Y le tengo Tanto aprecio Por el tiempo Que me dedicó Su protección Su instrucción Le agradezco muchísimo Como nadie se imagina Porque él Depositó confianza En mí Y también me ayudó A que Ese corazón Que yo tenía Tan decidido Y tan seguro De que lo podía hacer Se llenara Con mucho béisbol Y mucho conocimiento Te firman los Expos Primero, ¿no? No Me firman los Dodgers Ok, los Dodgers Y llego a Grandes Ligas Con los Dodgers Después de atravesar Una larga crujía Con los Dodgers En las Ligas Menores Mucho maltrato De algunos coaches ¿Por qué? Porque a veces No te entienden Y no te aprecian Como tú quisieras Que te aprecien Pero es parte De la realidad Que también expreso En el libro ¿Tú sentiste O viviste Racismo? Yo diría que no Porque yo no lo Nunca lo sentí En mi país No estaba al tanto De lo que podía hacer Pero sí Hubieron momentos En que Después De conocer La cultura Después de conocer El modo de pensar Lo que verdaderamente Es un Movimiento Despectivo De una persona a otra Sí me di cuenta Que lo viví Pero en realidad Le doy gracias a Dios Por haber nacido Dominicano Y no comprender Que había racismo En el mundo Sino que eso Eran simples gestos De 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 Personas que no te Querían apreciar O No amorosos Para mí Y Y no lo vi como racismo Sino que lo vi como Desprecio de algunas personas Hay una situación En tu carrera Que Que todos recordamos Y fue el incidente Con Don Simmer ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu versión? Mi versión En el momento Que ocurrió Fue confusión ¿Pero por qué? Yo me hacía tantas preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? Y Las respuestas Rapidito llegaron Yo tenía compañeros Que ya habían Escuchado rumores De que Yo no era Su pelotero favorito Que los Miles y miles De peloteros Que Jugaron En los demás equipos Si eran Parte de su amor Y parte de su De su aprecio Menos yo ¿Por qué tú le caías mal a él? Esa es una pregunta Que A mí me hubiese gustado Preguntarle Si yo me doy cuenta Que eso está pasando Antes de que Todo lo que pasó Pasara Yo le hubiese hecho La misma pregunta ¿Eso se cuenta en este libro? Si se habla de eso Pero no No precisamente Con esos detalles Porque yo aprendí Mucho más Después que Pasó todo el incidente Y después que pasó Lo que pasó Con su vida Porque en realidad Hay mucha gente Que a lo mejor Por respeto Y por Aprecio A lo que él Significaba para el béisbol No quisieron decir Muchas de esas cosas Pero En realidad A mí me afectó muchísimo Porque es la única cosa Que yo quisiera quitar De lo que pasó En mi carrera ¿La única? La única ¿Y la situación con Posada? No, esa pasa Esas cosas pasan Entre peloteros Si, nos caemos a golpe Y el siguiente día Nos damos un abrazo Porque en la competencia Hay de todo ¿Ustedes hicieron las pasas En algún momento O estoy Posada? No hay que hacerlas Debemos llevarlas siempre Yo llevo la paz Todo el tiempo Yo llevo la paz De saber que Esos son momentos De ira Momentos de enojo De confusiones Porque si tú te pones A analizar Y déjame explicártelo En términos béisbolísticos Juego de post temporada Yankee Boston Noveno bate Bateando Karim García Hombre en primera y segunda Sin out Y yo estoy ganando Por una carrera ¿Tú crees que hay intención De yo pegarle Al noveno bate Que es el peor bateador Que hay en todo el equipo Para llenar las bases Sin out En un juego De post temporada Y yo queriendo Ganar con Boston Los Yankees Tienen muchísimos trofeos 29 Creo que tienen Y nosotros No teníamos ninguno Yo no quiero poner En riesgo La oportunidad De nosotros Ganar ese juego Entonces tú te pones Y tú te pones a pensar ¿Hubo intención De darle en la cabeza A Karim García Con el picheo? No Yo quería pegarle A Karim García Para llenar las bases No Pero todo es confusión Es como tú Percibes la competencia Del que está de afuera Yo tenía un dolor En el hombro Que la gente No se imagina Venía de pichar Con tres días de descanso De Oakland Un juego donde Tuve que tirar Muchísimo picheo Y me estoy enfrentando A los Yankees En un día Donde no me siento tan bien Y la bola se me va En vez de aquí adentro Como yo quería Se baja por atrás Bueno pues Cosas pasan Pero todo fue Mal interpretado Primero Por Karim García Que no hay ningún motivo Para pegarle a Karim García No es el mejor bateador O sea que yo sí quiero Sacarle a Karim García Don Zimmer Por cualquiera Que haya sido la razón No era necesario Que reaccionara físicamente Pudo haber hablado Haber dicho Haber hecho un comentario Yo con gusto Lo escucharía Porque es una persona Que a todo el mundo Le guarda respeto En béisbol Para mí era crítico Ganar el juego Pero no Echarlo a perder Y entonces Cuando yo vi la reacción De Karim García Con el segunda base De nosotros Le dije Mira Está equivocado Es un juego sucio ¿Quién te quiere dar a ti? ¿Por qué? Se lo dije en español Entonces ahí es donde Posada También se confunde Y sale a decir Que hable con él Entonces menciona a mi mamá De una manera Irrespetuosa Y yo no lo aprecio eso Ningún latino Ningún latino Aprecia Que otro latino Mencione su mamá Principalmente De una manera Irrespetuosa Vamos a decir Entonces Posada Cometió ese error Lo cometió Simer Y Yo simplemente Me quedé con Con la curiosidad De por qué Volviendo al terreno ¿Consideras tú De que la posición De pitcher Es la más cruel En ese deporte? Es la más ¿Por el resultado? Pitcher Pitcher y catcher Llevan unas carreras Muy similares El catcher Porque se siente Responsable Aunque tiene equipo Para protegerse Pero el lanzador Está expuesto De la manera Más cerca A una bola Que te pueda golpear En una parte ¿Tienes sometido A cirugía? Sí Tengo dos cirugías En los dos hombros Me he visto Latimado Mi cuerpo Cambió En muchas partes ¿Te duele todavía? No No me duele De decir Pero tú te conviertes En masoquista O sea que para mí Cualquier dolorcito No es dolor Es simplemente Algo que hay que vivir Y el lanzador Te obliga A convertirte En alguien Que tiene que vivir Con molestias Y dolores Todo el tiempo ¿Cuál fue tu mayor Velocidad en un lanzamiento? 101 millas Tú tienes también Unas características Muy originales De cómo agarrar la pelota ¿No? Sí Muéstrame algunas de ellas Por favor Recta De cuatro costuras Como dicen Recta Curva Esos son agarres tuyos Sí Nadie más la agarra Así la pelota Sí Ahora hay peloteros Que la agarran Porque vieron el resultado De lo que yo hice Con la mía ¿Qué diferencia hay En el lanzamiento En cada lanzamiento? Bueno Es la rotación Y la forma En que tú lo agarras La velocidad También influye Como tú sabrás La curva Sale Por encima De ese dedo Así Esa es una rotación Contraria A la que tendría Si fue la recta La recta La rotación Sería así Pero tú no puedes verla A velocidad Tú puedes ver Simplemente la rotación De la bola Pero no sabes Si es para atrás O es para adelante Eso es como un mago Casi Sí Eso es cambio de velocidad Cambio de velocidad Esta se basa En el agarre Tú puedes tratar De tirarla duro Como si estás tirando Una recta Pero no vas a caminar Y es todo lo contrario Se va a mover muchísimo La bola es una esfera Es redonda Es como el eje Que agarra la tierra Dependiendo De donde tú la muevas Si está ahí Está medio 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 No se mueve Pero si yo la agarro aquí Pesa más de este lado O sea que la bola Va a caer para este lado Es física Es ciencias Entonces tú juegas Con esa esfera Ahí para moverla Por obligación Como mi brazo El movimiento natural De mi brazo Es así Es así De todo lanzador El movimiento natural Así lance por aquí Termina así Es un movimiento Que los músculos No están acostumbrados Exacto Eso obliga Que el brazo Entre por este lado La bola sale por este lado Como está más pesada De este lado Va a rotar De esa forma Y se aleja del plato Eso hacía El cambio de velocidad Que yo tenía Esa es una recta De dos costuras Esa Como tú tienes El dedo más largo Alando de esta costura Lleva la bola Hacia adentro Es lo que le llaman Un sinker La bola Se mete hacia adentro Y se cae un poco Esa te obliga A dar rolling De ground ball Para doble play Con esta Consigues más fly ball Porque la rotación Es así Y eso no falla Casi nunca Cuando falla Estás perdiendo Pedro ¿Cuánto le debe David Ortiz A tu persona De su carrera? Tengo entendido De que David Llega A reunirse contigo En un restaurante En la República Dominicana En un momento En que prácticamente Pensaba que todo Estaba perdido Sí ¿De qué año Estamos hablando Más o menos? Estamos hablando Del dos mil Dos ¿Qué había pasado Con David? Le habían dado Release Minnesota Pero Dios Nos une De una manera Increíble 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 Nunca Nunca Me cruzó por la mente Que yo iba a encontrar A David Ortiz En ese preciso momento Y mira Si hay cosas Que son Escritas por Dios Que yo Paso Alrededor de las nueve y media Casi las diez de la noche Por el Vesubio Del Malecón Un restaurante Ya no existe De hecho Ya no existe Pero Tiene tanta historia Ahí Que deberían abrirlo De nuevo Nada más porque Ese fue el sitio Donde yo me encontré Con David Por pura Diosidencia Porque yo pasé Normalmente No como muy tarde No como mucho Pero me dio hambre Y decidí pararme ahí Como era un restaurante Que tenía una parte abierta A mí me encanta Lo abierto Yo decidí pararme ahí Enseguida llego Entre la bulla de los mozos Porque me ven Que yo llegué También veo A mi hombre Allá de aquel lado David Ortiz Y le digo de una vez Como yo era el veterano Y era el que ganaba más dinero ¿Por qué tú no vienes para mi mesa? Ven, ven, ven Vamos Me hace seña Que me espere Porque le estaba hablando Del teléfono Ok Yo Sigo Adelante Voy a preparar mi mesa Y mis cosas Pero lo veo Que se queda aquí Y en realidad Esa era la llamada Que le decía a David Que ya no tenía trabajo Y yo gracias a Dios Me acerqué La única vez que veo Que David me mira Con cara dura Porque yo le dije Cuando él me dice Lo veo que está Como medio triste Le digo Compay ¿Qué pasa? Me dice Usted puede creer A mí me dieron release Ahora mismo Me está dando release Minnesota Y yo di 20 honrones En 200 y pico de turno Yo me lo encontré bien Yo me lo encontré bien Lo que David había hecho Ese año Pero le dan release Y yo le digo Ah, pero qué bueno Y David me mira La única vez Que me ha mirado Con cara dura Fue esa No, es bueno Porque yo creo Que te puedo llevar Para Boston Pero Boston No lo quería tampoco No, pero yo forcé Tu salario También Si había que Si había que sacrificar Mi salario Sí Y lo hiciste, ¿no? No, no No me lo permitieron David no me lo permitió Pero lo propusiste Lo propuse Si había que cortarme Algo del salario Sí Pero que lo firmaran Y David Gracias a Dios Desde que llegó A Spring Training No me dejó nunca Que me corten el salario Porque David Hizo el equipo Bateó Y si bateó Todavía Que sigan leyendo La historia de David Porque David Hizo todo lo que Tenía que hacer Para que yo quedara Como El mejor scout Que ha tenido Boston Ustedes son los niños Mimados de Boston Sí David y tú A orgullo lo tengo Hay una hermandad Increíble entre ustedes Sí Más que una hermandad Hay una unión ¿Cómo tú Te sentiste Cuando te enteraste De lo que le pasó El atentado En el que casi Pierde la vida Indignado Me sentí triste Me sentí mal Enojado Y le doy gracias a Dios Que por lo menos En esa yo no estaba Porque en realidad El futuro mío El de él El de la persona Que lo hizo A lo mejor sería incierto Ahora mismo Porque yo iba a reaccionar ¿Quién tú crees Que lo hizo? No sé Pero en realidad Quien lo hizo Escogió mal Y yo espero Que se arrepienta Y ya yo estoy seguro Que David Ni yo Ni ninguno Le guardamos rencor Pero va a pagar Por sus consecuencias Porque Se puso con un hijo de Dios ¿Tú pensaste En el momento Que lo perdíamos? Sí Pensé que Podía darse La consecuencia Pero me mantuve Positivo Y después que cayó En las manos De los médicos No solamente De República Dominicana Que hicieron Un gran trabajo Después que cayó Aquí a Boston Yo sabía Que teníamos El mejor chance De posiblemente Salvarle la vida Aunque me asusté En varias ocasiones Me asusté Me sentí asustado Le pedí a Dios Oré Lloré Le pedí a él Que peleara Lloramos mucho Los dos en la cama Nos hicimos promesas Cosas así Personales Pero fue un momento Muy angustioso Para todo el mundo Para mi país Para el mundo entero Que sabe Que David Es una historia Que debe seguir Por mucho tiempo más Lo que David hizo Se merece Más tiempo de exposición ¿Llegará al Salón de la Fama David? Sí De primera vuelta ¿Tiene los números? Tiene todo Lo necesario Para llegar al Salón de la Fama En una primera ronda ¿Por qué tardó tanto República Dominicana En lograr un segundo Salón de la Fama Que fuiste tú? Porque tienes que reunir Bastante Bastante condiciones Para hacer un Salón de la Fama Y Entre ellas Está una disciplina Intachable Cuando se trata De cuidar tu cuerpo El tiempo Que debes dedicarle Al béisbol En muchos de nosotros Los dominicanos Muchas veces Por falta de disciplina No se nos dio Más tiempo Para lograr Más números En otras ocasiones No se nos ha dado La oportunidad Porque no comprendíamos Lo que se toma Prepararse Para hacer una carrera De Salón de la Fama En cuanto a trabajo Preparación física Preparación mental No teníamos la oportunidad Que tenemos ahora De destacarnos Como se destacan Los peloteros De aquí De los Estados Unidos Y de toda parte del mundo Conllevan un sinnúmero De reglas Que A menos que nosotros Tengamos Más disciplina Más educación Más conocimiento Hasta de cómo entrenar Los muchachos ahora Están mejor Preparados físicamente Que Cuando yo empecé Pero yo fui Una de las raras Ocasiones Que caí en medio No soy de un lado Ni del otro Sino que pude adaptarme A lo que venía Del béisbol Y también tuve Disciplina Con mi cuerpo Yo sacrifiqué Mucho tiempo De libertad Y mucho tiempo De gozo Para dedicárselo A béisbol Y eso También Lo lleva al paquete De tus hijos ¿Cuál es decir En tus pasos? ¿Hay alguno Que piensa Jugar béisbol? Sí, tengo dos Hay uno que ya está firmado Con la academia Con la organización De Detroit Ese es el más pequeño El de en medio Sigue jugando En Nova Southeastern Ellos dos Los dos juegan Uno se me lastimó El Hummy Bond Dos veces Y eso lo ha dilatado Un poquito Pero el otro Ya va para su segundo año Con la organización De Detroit ¿Cuántos hijos tienes, Pedro? Tengo tres varoncitos Y una hembrita Los otros dos Uno es graduado ya De 21 años Y la hembrita Está en un IBE Y ya hizo un año y medio En Linn University Aquí en West Palm Beach O sea que Ya le queda como Un año y medio Dos años Para también graduarse De derechos internacionales Cuando uno viene De De pobreza De carencias ¿Se le da todo A los hijos? ¿O tú le pones condiciones? No Ellos se ganan Lo que reciben Pero No se le puede negar Una mejor vida Sería injusto Para mí Que Las vicisitudes Que yo tuve Se las de a mis hijos No, no Para eso no fue Que yo me mejore Yo me mejore Para que mis hijos Puedan sentir Que hay diferencia Para marcar una diferencia Para poner a mi familia En mejor posición Eso he hecho yo Pero ellos se lo han ganado Porque todos los días Me Me cuadruplican Lo que yo les doy Es el amor Y con amor Ya ellos Me compran todo Y reciben todo Lo que necesitan Tú eres un modelo A seguir Esta entrevista La pueden estar viendo Muchos jóvenes En la República Dominicana Y en otra parte del mundo Amantes del béisbol ¿Qué consejo le das? A nunca perder Sus raíces Primero Mantenerse aferrado Con fe A los mandatos De Dios A los mejores consejos Que le van a dar En el mundo Que son sus padres Y a nunca perder El amor Por su familia Por sus Creencias A esforzarse A mejorar A esforzarse A hacer que sus vidas Mejoren las vidas De los demás Y a servir Hay más satisfacción En servir Que en ser servido O sea que para mí El dar es mejor Que recibir Me da un gran placer Poder Estar en posición De dar Y no tener que Ir a buscar Para recibir Y que tengamos Siempre la conciencia Clara De que son Los verdaderos valores No son económicos No son Materiales Son Son más de ahí Más que un compromiso Es saber Que tú quieres Para tu familia Y para ti Para los demás Lo que tú quieres Para ti De hacer a los demás Y a lo mejor Tú recibes Lo mismo Eso es lo que yo trato Yo trato Simplificar mi vida Y vivir Lo más simple posible Lo que verdaderamente Me da vida de calidad Es poder apreciar Lo que verdaderamente Yo quiero Y es Abrazar mi familia Vivir en la naturaleza Preservar Adorar cada momento Que tengo De felicidad Sea pescando Como jugando béisbol Como enseñando a otros Dándole una oportunidad A alguien más Eso me llena a mí De vida Y yo creo que Esa es la verdadera calidad De la vida No precisamente Tener Todos los lujos del mundo Tener dinero Tener fama No Es simple y llanamente Apreciar Lo que a ti te gusta hacer ¿Hay planes de llevar Este libro a la pantalla grande? Sí ¿Una película? Me encantaría He soñado toda mi vida con eso ¿Se ha conversado? Se ha conversado, sí Se ha conversado Ese es el paso próximo Creo que va a ser un documental Donde en muchas de esas ocasiones Ustedes a lo mejor Suplieron parte del footage Con sus cámaras Deben haber ocasiones ahí Donde se ven flashes De Pedro Martínez Viviendo su vida Es una pena Es una pena que tú No lo recuerdes Pero Posiblemente En el año 1997 Cuando había una huelga general En la República Dominicana Yo recuerdo Esta estación Siguiendome En Citracode En Villahuana Cuando había un momento De mucha tensión En la República Dominicana A raíz de yo ganar El primer saión Para la República Dominicana Y yo creo que Estas cámaras De esta estación Estuvieron presentes Todo eso Eso también se va a enseñar Va a ser parte De un documental Pero Todo lo que yo estoy diciendo ahora Yo creo que tú puedes Encontrarlo en ese libro Y los jóvenes dominicanos Ojalá y vean La señal de esperanza Que yo le estoy mandando Con ese libro Y con mi presencia Yo no quiero ser recordado Por los trofeos Quiero ser recordado Como una señal de esperanza Y que así se puede ¿Cuál ha sido El mejor picheo en tu vida? El mejor picheo en mi vida Yo creo que ha sido Nunca perder la fe Pedro, ha sido un gusto Conversar contigo Gracias Igualmente Un honor para mí Eres un orgullo Para todos los dominicanos Gracias Yo simplemente estoy haciendo Lo que Por gracia me fue dado Servir a otros Un gusto siempre verte Gracias igual Gracias 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 Gracias